¡Muy buenas, platanitos del terror! Bueno, chavales, muchos de vosotros me habéis dicho de que me relaje un poquito con los rituales, con las invocaciones y todo eso, ¿no? Pues yo ayer me metí en el foro donde cojo los números creepypastas de estos que existen por allí, como antigu... Bueno, antiguamente, ¿no? Hace dos o tres días o un poquito más, os subí la llamada de Sonic.es y os dije que allí había muchos más números como Pikachu, hay muchísimos más números de teléfono, ¿no? Fue anoche me metí y busqué la de voz esposa, ¿vale? Así que aquí me tengo el punto rap, ¿vale? Que me lo bajé y lo vamos a extraer aquí para pillar el número, ¿vale? Pillamos el número de voz esposa y lo intentamos llamar con el móvil, está claro, pero... ¡Hostia, pero esto... ¿Esto qué es? ¿Hay un vídeo y un blog de texto? Vale, vale, aquí está el blog de texto, eh... tenéis el número, eh... tapado porque no lo voy a dar, ¿vale? No voy a dar el número de voz esposa, si queréis que dé el número de voz esposa hay que petar el vídeo y os reto a los platanitos del terror a que lo petéis, lo petéis a muerte Y si yo veo que tiene una cantidad considerable el vídeo este de like, pues daré el número, ¿vale? Así también como recompensa, ¿vale? No da las cosas así por la cara porque obviamente este número es muy difícil de encontrar, bueno, muy difícil y yo creo que muy poca gente lo puede encontrar Y luego dentro dice Grea Neymar, Grea Neymar, ja, 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 ¿qué coño es Grea Neymar, tío? Grea Neymar, Grea Neymar, Grea Neymar, Neymar era caballo de mar, ni puta idea, ni puta idea, ¿qué coño es Grea Neymar? Y luego dice ja, 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 vale, lo que vamos a hacer es... vamos a ver primero el vídeo y luego llamamos, ¿vale? Vamos a ver el vídeo Grea Neymar's Voz Espoja, supongo que dirá aquí el gran caballo de Voz Espoja, ni puta idea, ni idea de lo que significa, ¿vale? Vamos a ver el vídeo ¿Esto qué coño es? ¡Yo necesito! Patrick, vamos a ver Spongebob para salir y luego verás que no hay nada que se preocupa ¡Bien, Spongebob! ¡Spongebob, más tarde o más tarde, vas a tener que ir a salir! Así se queda en la cara mía ¡Lol! ¡Lol! Al menos tengo que encontrar un nuevo amigo mejor ¡Ey, Squidward! ¡No! ¿Puedes bajar el volumen, por favor? ¡Lol! ¿Puedes bajar el volumen, por favor? ¡Lol! 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 Who do they think they are? I've given the best years of my life to this place and they think they can just fire me like them? Like Twitch? I don't think so. Spongebob? Uh, really? Is that you? I've been waiting for you, Patrick! Oh! 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 thy sonate! No! 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 ¿Qué coño es esto? ¡Perdón! Oh, el chaval. No! Not that! Anything but that! Go ahead, take a moment to collect yourself. As long as you need. Is it going to be sweet without that pester, Rob? Here I am home. Forever. Oh, Mr. Krabs feels he doesn't need me anymore. What's that, Gary? Mr. Krabs. That is really disturbing. I guess you're right. Mr. Krabs. Before Mr. Krabs even has time to notice, I'll slide it back. Oh, it's very creepy, huh? LOL. Oh, I've got you now, Mr. Krabs. Hi, together we were one. That would be fun, but now. No! I gotta see this for myself, Spongebob! Ha! I ain't afraid of no Spongebob! Bring it up! Stay back! I'm not armed! I gotta get outta here! You can't escape, Krabs! They'll never get me! No! Why? Don't like Krabs! Under the toilets! Please, Spirits! Leave me be! Don't like to play, Krabs! No, Spirits! No! Nooooooo! Nooooooo! Nooooooooooo! The next day! The next day The next day, dice Me acabo de quedar Loco, ¿vale? Porque Hostia puta de mi alma Santísima Pedazo de Que cosa Más puta Extraña, tío Que puta Cosa más extraña Es que se me giró hasta la cara de llamar a vos esposas, ¿sabes? Madre de Dios Santísima Lul Que creepy esto, tío Pues nada Vamos a llamar a vos esposas, ¿vale? Vamos a coger el número Vale Coño, ponte Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los cuatro Un, cinco Un, cinco Un, cinco De piripirito Par, pará Par, pará Par, pará Vista, el número que usted ha marcado No corresponde a ningún cliente Ni puta idea Seguimos llamando entonces hasta que Siempre Como siempre Ve, ve, ve Ahora de repente Coño, si acaba Son cosas mías O acaba de decir que no existe Y ahora está dando una llamada ¡Escucha! ¡Lol! Vamos ahí, Manu ¡Dale la llamada, tío! ¡Cógemelo, poja! ¡Poja, poja! ¡Poja, poja, poja! Pues ni puta idea, tío Bueno, vamos a seguir llamando aquí Porque si no... Vamos a seguir llamando Que no lo coge ni, vamos Ni queriendo ¡Lol! ¡Está escuchando! ¡Mira, mira, mira! ¡Está escuchando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Voy pa? ¡Oye! Yo estoy flipando ¡Voy pa! ¡Chorizo! A ver si lo insulto y a lo mejor contesta yo que sé Se escucha agua o son cosas ¡Oye! ¿Pero por qué no habla? ¡Habla! ¡Habla! ¿Tanto que quiere hablar? ¡Habla! ¡Venga! ¡Habla! ¡Yunori! ¡Habla! 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 ¡Habla!